¡Un soñar! ¡Un soñar! ¡Un soñar! ¡Un soñar! ¡Un soñar! ¡Un soñar! A mí me regresa Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra bendición A mí me regresa Revenida de campanas Desde el interior Te he escudido con caras En el corazón Te he escudido con caras En el corazón Arriba, arriba Tus ojos a cruzar En el caro No sé si no Lo que siento hoy conmigo Antes no lo había pedido Siento que piso Entre lunes de algodón Siento que muero Porque tú me correspondes Siento que muero 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 Siento que muero